Suzuki Barranca Bermeja en este mes de septiembre trae para ustedes motocicletas con nuevos colores y calcomanías e increíbles bonos de descuento. Barranca Bermeja, por este mes de septiembre tenemos promociones y descuentos en nuestras motocicletas cero kilómetros con SOAT gratis y bonos de descuento. También contamos modelos 2024, nuevos colores y calcomanías nuevas. Además, Suzuki Barranca Bermeja en este mes de amor y amistad tiene para sus clientes bonos de descuento de hasta $1.520.000 en referencias seleccionadas. Recuerde que tenemos disponibilidad inmediata para nuestras motocicletas de alto cilindraje con SOAT gratis. Tenemos nuestra GSX-S750 y nuestra Bistron 250 XT para las personas que les gusta viajar y tener una buena comodidad. También tenemos disponibles nuestras referencias automáticas como la AVENI 125 con un super bono de descuento de $1.520.000, nuestra Bistron 250 SX con un super bono de descuento de $1.000.000. En nuestras referencias Sport con bonos de descuento de hasta $200.000 y SOAT gratis. Con Suzuki Barranca Bermeja usted puede obtener la motocicleta de sus sueños con cualquier modalidad de pago. Si desea adquirir un crédito también puede utilizar los aliados comerciales. Recuerden que puedes realizar la solicitud con nuestros bancos aliados como Banco Bogotá, Sufi, Progreser y Credit Orbi, donde teniendo una buena vida crediticia y sin reportes en centrales de riesgo te pueden aprobar hasta el 100% de tu motocicleta. En llegado caso que tengan un reporte pueden venir con un amigo o un familiar y llevarse su motocicleta cero kilómetros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como si estos primeros centros están teniendo todas nuestras conclusiones y nuevos lanzamientos. También pueden acercarse a nuestras oficinas que estamos ubicados en la calle 49 a 1225 frente al parque Uribe y cotizando motocicleta cero kilómetros. En nuestros horarios de 7 y 30 a 12 y de 2 a 6 de lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerde que con todas estas posibilidades es mucho más fácil obtener la motocicleta cero kilómetros en la referencia y color que desee, además de llevarse excelentes bonos de descuento por sus compras. Para más información pueden visitarlos frente al parque Uribe Uribe, solo en Suzuki Barranca Bermeja.